Gracias a todos ustedes, porque nos hemos realizado, nos han dado fuerza para seguir esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias compañeros y compañeros que nos han gustado. Muchas gracias a Pérez, muchas gracias a Bárbara Lourito por esa lucha que está, que los estudiantes chilenos, igual que en México, igual que en Grecia, igual que en Egipto, igual que en la lucha que se levanta en todo el mundo. Compañeros, compañeras, para mí es un honor presentar a un amigo de la casa, que viene con su nueva banda, ha sido Ponduzzi y a Claudio.